Con solo un toque Todo lo cambias Todo lo cambias Con tu voz El mundo transformas El mundo transformas Y con tu vida La muerte venciste La muerte venciste Y por tu amor Ahora soy libre Ahora soy libre En la adoración Todo mi amor Solo a ti Cristo Y no hay otro Dios No hay nadie igual Mi único Cristo Mi único Cristo Mi único Cristo Y tú reinas Sanas y salvas Sanas y salvas Y tú eres Y tú eres El Dios de milagros El Dios de milagros Mi adoración Y todo mi amor Solo a ti Cristo Solo a ti Cristo Y no hay otro Dios No hay nadie igual Mi único Cristo Cristo Mi único Cristo Mi único Cristo Nadie más grande Incomparable Incomparable ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Nadie más grande Incomparable ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Nadie más grande Incomparable ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Nadie como tu Nadie como tú, con sólo un toque, todo lo cambias, todo lo cambias. Y mi adoración, y todo mi amor, sólo a ti, Cristo. Y no hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo. Mi adoración, mi adoración, y todo mi amor, sólo a ti, Cristo. Y no hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo. Cristo, nuestro salvador, nuestro redentor, Cristo. Nadie más grande, nadie más grande, incomparable. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, Dios? Nadie más grande, incomparable. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, Dios? Nadie más grande, incomparable. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, Dios? Nadie, no hay nadie, incomparable. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, Dios? No hay nadie. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Y mi adoración, todo mi amor, sólo a ti, Cristo, sólo parte. No hay otro Dios, no hay nadie igual, ni único Cristo. Mi adoración, todo mi amor, sólo a ti, Cristo, sí, Señor. No hay otro Dios, no hay nadie igual, ni único Cristo. Cristo, mi único Cristo, nuestro salvador, nuestro salvador, nuestro salvador, mi único, mi único salvador, Jesús. Eres poderoso, eres poderoso, eres majestuoso, Señor. Tu nombre es sobre todo, tú eres grande Dios, tú eres santo, eres exaltado, nadie como tú que sois, nadie como tú que sois, admirable, rey de reyes, rey de reyes, Señor. Señor es santo, eres santo,ώ, me Trustione, rey de reyes, Señor. Incomparable, quien como tu Dios, quien como tu Dios, nadie más grande, incomparable, quien como tu Dios. Y en nadie más grande, nadie más grande, incomparable, quien como tu Dios, quien como tu Dios. Hermosa es tu presencia Señor, disfrutamos tu presencia Señor Jesús, no hay nadie como tu, incomparable. Soberano Dios, tu reina Señor, grande es tu amor. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón, la eternidad, no es suficiente para adorarte mi Dios. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tu, incomparable. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tu, incomparable. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tu, incomparable. Vivimos para adorar, no hay nadie como tu, incomparable. Vivimos para adorar, no hay otro igual. Un hombre más alto, por siempre tu reinarás. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Por siempre tu reinarás. Sí, Señor. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tu, incomparable. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tu, incomparable. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tu, incomparable. No hay tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Alabaré tu nombre Levantaré por siempre Alabaré tu nombre Tu nombre levantaré Por siempre alabaré tu nombre Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Dios todopoderoso Cantamos de tu amor glorioso Tú brillas más que mil estrellas No hay nadie como tú Una vez más Dios todopoderoso Cantamos de tu amor glorioso Tú brillas más que mil estrellas No hay nadie como tú Y tu nombre Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Dilo fuerte a tu nombre Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Así es Señor Jesús Por siempre tu alabanza Estará en nuestra boca Señor Porque tú has sido nuestra esperanza Tú has sido nuestro refugio Señor Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz Y nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En Jesús Y en Jesús Fuerte soy y solo Él Mi roca es y sobre la tempestad Él es rey Y en Jesús Fuerte soy y solo Él Mi roca es y sobre la tempestad Él es rey No puedo ver su paz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta venceré Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está Mi ancla firme está en Él Solo en Él En Jesús Fuerte soy y solo Él Mi roca es y sobre la tempestad Él es rey En Jesús En Jesús Fuerte soy y solo Él Mi roca es y sobre la tempestad Él es rey Un día Él regresará Y en su presencia voy a estar Sin manchar Sin manchar Él vendrá Justificado 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 Por la fe Justificado 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 Por la fe En Jesús En Jesús En Jesús En Jesús Fuerte soy y solo Él Mi roca es y sobre la tempestad Él es rey 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 Tú eres 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 rey Y en Jesús Fuerte soy y solo Él Mi roca es sobre la tempestad Él es Rey ¿Cuántos quieren ser sabios? Yo sí quiero ser sabio Es diferente ser sabio que ser inteligente También quiero ser inteligente Pero la sabiduría no es igual a la inteligencia Nosotros necesitamos hablar un poquito de esa En todo el mundo las personas que no quieren parecer tonto o necio Las personas quieren parecer inteligente en la clase Cuando está invitando a esos Quien puede decir sus versos a frente de todos Se portan muy bien y se paran enfrente y con gozo Y también de orgullo, quien soy yo Porque yo soy inteligente, yo puedo Y que bueno, es bueno Pero no estamos hablando de la inteligencia La inteligencia es otra cosa La sabiduría es algo que todos nosotros podemos ver Y observar y decir ese es sabio La respuesta es sabia Pero a veces es difícil decir cómo formar Cómo adquirir la sabiduría Unos imaginen que la sabiduría es algo que solamente estar Unos ya tienen y otros no No, de verdad necesitamos estar activos En activo para recibir la sabiduría Déjenme decir que la sabiduría no llega a nosotros Como agua a una esponja Si ponemos una esponja afuera en el jardín En el tiempo de lluvia De repente, ¿qué pasa? ¿Se llena con agua? Por la naturaleza Yo no sé de ustedes Pero en mi casa hace dos noches Fue fuerte una tormenta No solamente hablo de una tormenta de lluvia Pero también de granizo El granizo llegó y mi jardín Pobrecito jardín Ya desplomó todo De verdad no tiene hoja No tiene nada los árboles No tienen sus hojas Ya yo tengo un árbol en el jardín Torroja Y solamente tiene unos cuatro torrojas Solitos en unos palos Porque esos se quedaron Pero todo lo demás de las hojas Están ya quitados por el granizo Cayó granizo Por no unos momentos Solamente por como treinta, cuarenta minutos Estaba ya con una tormenta de granizo Y también Bungamilia Está solamente palos en esa parte Y está feo Y observo y digo Ah que pobrecito Mi jardín hermoso Venía antes Ya no está Está mal en todo Pero lo bueno Es que iba a crecer otra vez Incluso tengo La palma grande Grande Y estaba yo Todos sus ramas Están así Dañadas Espero que no muera Porque me parece muy triste Y si no muera por el granizo Puede morir por la tristeza Yo no sé Pero cuando hablamos De cómo recibir la sabiduría Es cuestión de cómo respondemos Cómo respondemos Cuando observamos cosas Que no tiene sentido A mí no tiene sentido El asunto de que No tengo hojas En todo el jardín Y uno puede orar Y decir Señor ¿Por qué pasó esa? ¿De qué beneficio fue? Y podemos nosotros Esperar Una respuesta Pero cuando hablamos De la sabiduría Necesitamos entender Que Dios Es la fuente De la sabiduría Y que Dios Es el más sabio Que todo No estamos hablando De la sabiduría En cómo El mundo parece O observa La sabiduría El mundo Ofrece Sabiduría En cómo Manipular gente Cómo ganar Cómo estar Encima Y esa forma De sabiduría No es lo que Estamos hablando No quiero tener Esa sabiduría En cómo Manipular O afectar Mi futuro Yo quiero La sabiduría De tal como Está escrito En la palabra De Dios Sabiduría Es algo Que viene Cuando reconocemos Que Dios Está en control Él es el encargado Él tiene La responsabilidad Él es la última palabra Déjame decir Y después De 30 años De experiencia Les puedo decir Algo Que eso es algo Que más fácilmente Aprenden los varones Porque Así Ya tienen Su vida Con una esposa Estoy acostumbrado De tener Alguien Quien manda Si Y cuando Llegamos A una relación Con Dios Y cuántos varones Pueden identificar Con esa Ya Está Está Alguien Una mujer Quien manda Quien manda Entonces Nosotros Podemos Aprender Esa sabiduría Unas damas Pueden decir Al revés Yo puedo Decir Esas cosas Porque ahorita Lori se fue Por otra cosa De pastel Y no puede Escuchar Nada He sobrevivido 30 años Con ella Todavía Y es porque Sé Cuando Debo decir Cosas Y cuando No debo decir Y nadie Va a decir Nada a ella Aleluya Pero nosotros Necesitamos Reconocer La sabiduría Verdadera Es cuando Reconocemos Que Dios Tiene El control Ese es el Primer paso Cuando no Entendemos Cuando no Tenemos Respuesta La sabiduría Debía decir Yo no sé Yo no sé Porque no soy El quien Tiene toda La información De ser Sabio No significa Que estoy Siempre Con la respuesta Sino que estoy Sometido Al quien Tiene la respuesta La sabiduría No trata De entender Al mismo Nivel De Dios Porque sus Caminos Su forma Es más Alta Que nuestra Él sabe Cosas Que jamás Vamos a entender Él entiende Él puede Comunicar En formas Que jamás Podemos nosotros Comunicar Saben que Los expertos Dicen Que el oído De ser humano Es sensible A unos decibeles Puede Hablar O suceder En el oído De una persona A solamente 15 decibeles Y ese Es lo más Bajito Que podemos Decir Y entender Y luego Podemos estar Llegando A sonidos Bastantemente Fuertes Que por ejemplo Cuando Cuando Mojin Está tocando La batería Cosas así Que fuerte Estamos No solamente Mojin Pero cuando Cuando estamos En un ambiente Puede ser Que incluso Causa dolor Uno Quien está Trabajando En el aeropuerto Por ejemplo Y el avión Está a punto De despegar Y está Con todos Su Motor Ya puesto Estamos A un nivel Pero sabe Que Dios Habla A idiomas Y también A frecuencias Que no podemos Decir Dios sabe Todo Y cuando Decimos O preguntamos Dios ¿Cómo puedo Yo responder A ese problema? Si pasen Que pasen ¿Cómo podemos Yo Responder? A veces Su respuesta No podemos Decir Pero no Significa Que Él No tiene La respuesta Dios No está Hablando Contra Nosotros Sino En pro De nosotros El principio Entonces De la sabiduría Es dejarle Tener El control De nuestra Vida Ese es El principio Esa semana Comenzábamos En la lectura Diaria De la palabra De Dios Estuvimos Estudiando Y leyendo El libro De proverbios Chicas Apenas Salió Los niños Por el ministerio Arriba Si quieren Ir Katy Les puedo Les puede Ayudar En ir Si quieren No es necesario Están bienvenidas Aquí Pero tienen Ministerio Especial Arriba Si Proverbios Capítulo 2 De proverbios 1 a 6 Dice Hijo mío Si haces Tuyas Mis palabras Y tesoras Mis mandamientos Si tu oído Inclinas Hacia la sabiduría Y de corazón Te entregas A la inteligencia Fíjense Que está Mencionando Como dos Cosas Inteligencia Y sabiduría Cuando Queremos La sabiduría Podemos También Aumentar La inteligencia Cuando entendemos Que no sabemos Todo Cuando nos Humillamos Y decimos Que Dios Tiene Tiene el control Entonces Estamos Despiertos Y abiertos A la posibilidad De aprender Más cosas Son Sinónimas A veces Pero no siempre Cuando hablaba Ese proverbio Está escrito Por el rey Salomón Recuerda de Salomón Él está Fue La persona Según las escrituras Más sabia De todo Más sabia De todo La persona El rey Salomón Pero como fue Yo les puedo decir Que no es porque Salomón No tenía Inteligencia Al revés Yo creo que tenía Mucha inteligencia Antes De pedirle A Dios Por la sabiduría Porque son dos Cosas distintas Como puedo yo Decir eso Porque si Dios Llega a una persona Y dice Pídeme lo que quiere Cualquier cosa Obviamente Solamente una persona Con inteligencia Podía responder A mi sabiduría Porque una persona Necia Iba a decir Mira Llena mi banco Con dinero mío Una persona Sin inteligencia Va a decir Mira Que tenga Una vida Más fácil Que tenga Una vida De muchos años Y de verdad Muchos de nosotros Íbamos a buscar Esas cosas Porque buscamos Más Las otras cosas Que la sabiduría Pero la sabiduría Solamente viene A los quienes Están buscando La sabiduría Sigue leyendo Y dice En verso 3 Si llamas A la inteligencia Y pides discernimiento Si la buscas Como a la plata Como a un tesoro Escondido Fíjense lo que Está diciendo Él está diciendo Yo necesito Más la sabiduría Que la plata ¿Cuántos de nosotros Tenemos esa? Yo puedo Dar como ejemplo Una persona En su Cochón Está a punto De morir En el hospital En la cama Y que va a pedir Unos días más Para estar Con sus queridos Ese fue algo Que ofreció Dios A Solomón Una vida larga O también Dios dice ¿Por qué no pediste De la muerte De tus enemigos? Pues ¿Qué es un enemigo? Cualquier conflicto Cualquier problema ¿Cuántos de ustedes A veces A veces Tienen estrés? Solamente A vez en cuando ¿Cuántos Quisieren Que no tenga Ese estrés? ¿Sí? Pues Ese es lo que Está diciendo La muerte De mis enemigos Que no tengo Otra cosa Que está contra mí ¿Me parece bien? Tener una vida De relax Siempre Una vida De vacación ¿Sí? Pero Dios dice No pidió esa No pidió esa Porque Solomón Buscaba más Que la sabiduría Que la plata Más La sabiduría Que la vida Larga Más La sabiduría De cualquier Otra cosa Porque Sabía De su valor Entonces Comprenderás El temor Del Señor Y hallarás El conocimiento De Dios Cuando Verso 5 Dice Comprenderás El temor Del Señor No significa Que pensamos Que debemos Ser asustados Siempre De Dios Unos Unas personas En el mundo Y está Siempre pensando Que cualquier momento Dios puede Aplastarlas Porque es un Dios grande Dios Quien Está En control Y tiene Ese Actitud Malo No Dios No es así No está Diciendo De esa Forma Si no Está Diciendo Temor Como referencia Y dice Eres El encargado Eres Dios Es el Quien Manda Y esa Persona Es la Persona Quien Puede Responder Entonces A Dios Porque Esa Persona Se somete Se humilla Ante El Señor Dice Si Entonces Comprenderás El temor Del Señor Y hallarás El conocimiento De Dios Porque El Señor Da la sabiduría Conocimiento Y ciencia Brotan De sus Labios El Señor Es quien Da Él es El fuente De toda Sabiduría Si queremos Nosotros Ser sabios Significa Que el primer Paso Necesitamos Tomar Es poner A Dios Sobre nuestra Vida Decir que Tu Señor Tienes El control Al buscarle A Dios Más Significa Que queremos La sabiduría Necesitamos Pasar tiempo Con Él Para buscarle Déjeme Decir Que unos Piensan Que a buscarle Al Señor Significa Que presentemos Una lista De necesidades Y de verdad Cada vez que juntamos En el estudio Bíblico Los miércoles Les invito Miércoles A las 6.45 Aquí estamos En el estudio Bíblico Y al inicio De ese estudio Bíblico Siempre pedimos De sus peticiones De oración Y oramos Iniciamos con oración Y puede ser Que lleguemos A tener La idea De que Una oración Es solamente Descargar Todas las peticiones Que tenemos Hacia Dios Pero déjeme Decir Como había Mencionado Dios quiere Hablar con Nosotros Él puede Hablar De frecuencias Variadas Incluso Cuando estaba Él Para hablar Con Elías No sé si Recuerda La historia En el Antiguo Testamento Y Elías Estaba Escondido En una cueva Porque pensaba Que su vida Estaba en peligro Él estaba Quejándose Que la reina Del día Había quitado La vida De todos Sus profetas Y nadie Sirve al Señor El Señor El Señor Llegó Pero antes De hablar Con Elías Se presentó Como un Viento Fuerte Como un Terremoto Como un Fuego Y tenía Todas esas Acciones Fuertes Y toda Esa Elías Se quedó En la cueva Pero dice Al final Comenzó A hablar En una Voz Calladito ¿Sabe Lo que pasa Cuando uno Habla En una Voz Calladito Se inclina Para escuchar Más Una vez Que Una cosa Que observaba Durante Esa semana Cuando tenemos Muchos niños Aquí Es no Funciona Cuando están Haciendo Mucho ruido Gritar Aún más Fuerte Que Cállense No 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 Funciona Pastora Mayra Solamente Llegaba Y comenzó A hablar Pero Calladito Diciendo Gabe Y ellos Tenía que Responder Sa Om Y ellos Ros Estaba Poniendo Atención Moviendo Rodillas Pies Y por fin Boca Calladita Y estaba Llegando Y yo creo Que eso es lo que Pasa A veces Queremos La sabiduría Pedimos De Dios La sabiduría Y lo que Pasa Es que Estamos Hablando Siempre Y el Señor Nunca tiene Oportunidad De hablarnos A nosotros El Señor Llega Y comienza A hablar Y quiere Que inclinemos Más a Él Y en vez De inclinarnos Hacia Él La respuesta Es descargar Otra petición Otra petición Yo entiendo Que es un Peligro Estar Calladito Ante Del Señor Yo no sé De ustedes Creo que Ustedes Son todos Santos Y nunca Pasan Con ustedes Pero Yo Me doblo Las rodillas Al lado De donde La cama Y con Esa Con la cabeza Y encima De un Colchón Y estoy Calladito Esperando La voz De Dios Pero sabe Lo que pasa De repente Me despierto Con No pasa Con ustedes De verdad De verdad No Nunca Nunca Yo he visto A ustedes Orando Durante Los cultos A veces Pasa Incluso Durante La adoración Porque yo sé Que Mayra Tiene mucho No está aquí Para defenderse Pero Tiene mucho sueño Después de una Semana Estaba Atrás Atrás De Emanuel Y Ella Estaba En la silla Así Sentada Pero así Y Somente Acerqué A ella Y dije Mayra Estás 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 De nada De nada Pero necesitamos Pasar tiempo Con Dios Inclinados 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 Hacia Él Porque Quiere Hablar Con Nosotros Esa es La forma De adquirir La sabiduría De leer La Biblia Unos Leyen La Biblia Pero solamente Como cumplir Una cosa Cada día Si no están Ahorita Participando Con nosotros Tenemos Nosotros El plan De lectura Y cada día Estoy enviando Qué textos Que debemos Estar leyendo Esa es la razón Que yo puedo decir En proverbios Comenzábamos Porque ahorita Estamos en proverbios Así como De autonomio Pero en un año Terminamos Toda la Biblia Y cada domingo Sale parte De la predicación De esos textos Y uno Está leyendo El texto Que está enviado Por Whatsapp O por email Y ellos Tienen la lectura Y dicen Ah mira Es mucho Dos, tres capítulos Pues voy a leer Rápido En siete minutos Creo que va a tardar Y No No es De la forma Porque Dios Quiere hablar Con nosotros A veces solamente Podemos leer Un par de versos Y Contemplar Y decir Señor Qué significa Qué quieres decir A mí Porque queremos Adquirir La sabiduría De Dios Porque Él Es la fuente De sabiduría Otro capítulo El primer capítulo De proverbios En capítulo 1 Y verso 1 Dice Proverbios de Salomón Hijo de David Rey de Israel Había mencionado A Salomón Él escribió Todo ese libro Y cuando está Hablando Gran parte De ese libro De tal manera Cuando está Él Hablando Es por experiencia Unos piensan Que Ah mira Ese Salomón Es lo más Sabio Porque Pidió Y Dios Descargó Sabiduría En su vida En su vida Déjame Corregir Esa Yo no creo Yo no creo Que Dios Descarga Todo a la vez Cuando Ustedes Fueran Salvos Ya sabía Todo No Podemos Decir Que sabemos Todo ahorita No Tampoco Lo que pasó Y está pasando Con Dios Es que Cada día Pedimos Lo que necesitamos Lo que está De corazón Y Salomón Aprendió Diario Pedirle A Dios La sabiduría Cuando Dios Llegaba Él no dice Mira Pídeme una vez Y jamás Voy a visitarle No Él dice Que quiere Y Salomón Respondió Quiero La sabiduría Y en ese Mismo capítulo De primer Reyes Verso Capítulo 3 Dice De que Después De esa Interacción Y cuando Salomón Pidió La sabiduría Luego Tiene Otra parte En cual Dos mujeres Se presentó Ante él El problema Es que Las dos Fueron rameras Prostitutas Y ellas Ambas Tenían Hijos El hijo De uno Se murió En la noche Y luego Las dos Damas Están diciendo Es mi hija Mi hijo El vivo Y se presentó Ante Salomón ¿Sabe Lo que Iba a Responder La Inteligencia Es lo que Tenemos aquí Pues Si se presentó Esa dama Dice que Es mi hijo Esa dama Dice No es Mi hijo El juzgado Hoy día Con mucha Inteligencia Va a decir Pues Manda Hacer Un Examen De ADN Vamos a Pedir Testigos De Cómo Es Fotos De Tiempo Antes Y Cómo Todo Para Probar Comprobar Pero En ese día Solomón No hizo ninguna De esas cosas Que fuera La norma Incluso La ley De Moisés Hablaba De cómo Podía Proceder En vez De Observar Ninguna De Esas Cosas Solomón Solamente Dice Llévame Una Espada Pido Una Espada Y Todos Están ¿Quién quiere Con Esa? Yo puedo Imaginar Porque Aquí Está Una Mamá Otra Mamá Y Solamente Un Bebé No Hay Peligro Aquí Porque Necesita Espada Pero El rey Dice Entonces Uno Le lleva Muy bien Tú dices Que es Tu hijo También Tú dices Que es Tu hijo Yo voy A partir Ese hijo En dos Partes Y Cada uno Puede Tener La mitad ¿Cómo Tenía Esa Idea? No De verdad Es una Locura ¿No? Ese no Es Inteligencia Es una Locura Un Niño Muerto Puedo Matar Al Otro No ¿De dónde Salió Esa? Déjeme Decir Porque No es Inteligencia Esa De Y yo Creo Que Cuando Estaba Presentando Otra Vez Solomón Está Diciendo Inclinando Su Rostro Y Orando No A lo mejor En voz Que todos Pueden Oír Pero Él Diciendo Señor Tame Sabería ¿Cómo Puedo Resolver Esa En la Primera Vez Que Están Llegando A mí Como Rey Señor ¿Cómo Puedo Responder? Y de repente Dice Llévame Una Espada ¿Cómo? Y Él Dice Esa Y de repente Una Mujer Dice Si Está Bien Ella Con La Mitad Y Yo Con La Mitad Y la Mujer Dice No 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 Dale A ella Todo Bebé Que sea Viva Vivo Mi Bebé Y luego Salomón Dice Muy Bien La Quien Quiere Conservar La Vida De Su Bebé Esa La Mamá Que Ella Lleva Y Todos En Ese Corte Cotaje Estaba Ella ¿Cómo? ¿Escuchaste? ¿Cómo? Nunca Podemos Legislar Esa Pero Todos Se Quedaron Asombrados ¿Por qué? Porque Tenía Sabioría La Respuesta No Inteligencia Sabioría Y Ese Lo Que Está Diciendo Porque Cuando Dice Para En Verso 4 Para Infundir Sagacidad En Los Expertos Conocimiento Y Discreción Y Los Jóvenes Los Que Normalmente No Tienen Escuche Ese Sabio Y Aumente Su Saber Reciba Dirección El Entendido Para Decidir El Proverbio Y La Palabra Parábola Los Dichos De Los Sabios Y Sus Enigmas Y Fíjense Lo Que Dice En Verso 7 Otra Vez El Temor Del Señor Es El Principio De Conocimiento Los Necios Desprecian La Sabería Y La Disciplina En Otras Palabras Cuando Reconocemos Nuestro Puesto Que Señor Está Encargado Podemos Caminar Con La Sabería Porque No Estamos Tratando De Impresionar A Ninguna Persona Estamos Tratando De Solamente Expresar Lo Que Agrada Al Señor Estudiar Entonces No Es La Respuesta No Estoy Hablando De Estudiar La Palabra De Dios Meditando En La Palabra de Dios Porque Uno Puede Ir A La Universidad Y Estudiar Muchas Cosas Pero Solamente Sale Con Más Inteligencia Más Información La Sabería Viene De Dios La Fuente Es De Dios Como Había Mencionado Solomón Tenía La Respuesta Cuando Dios Le Preguntaba Obviamente Tenía La Inteligencia Porque Él Respondió Dame Descendimiento O La Sabería Dame Descendimiento Porque Quiero Servir A Ese Pueblo Ese Es El Clamor De Salomón Y Debía Ser También Nuestro Clamor Porque Dios Nos Puede Dar La Sabiduría Si No Tenemos La Sabiduría Debemos Pedirle A Dios Debemos Pedir Dios Ayúdame A Entender Las Cosas Que Yo No Entiendo En Esa Semana También En Nota De California Donde Su Servidor Salió Hace Hace Años Tengo Todavía Familia Mis Padres Mis Hermanos Tíos Tías Están En La Ciudad De Reding De Norte De California Y En Esa Semana Brotó Un Fuego Y Está Quemando Todo El Bosque Y Está Ya Amenazando La Ciudad Propia Tiene Es Una Ciudad Grande Pero De Tal Manera Está En Peligro Y Está Edacuando Varias Casas Varias Vecinos Vecindarios Etcétera Y Mis Tíos Y También Una Tía Tenía Que Salir De Su Casa No Sabe Si Está Todavía Su Casa Porque No Está Fabricada Las Casas Allá Como De Ser Ellos Usan Madera En Vez De Ladrillo Y Cemento Como Nosotros Pero De Tal Manera Está Ya En Peligro Muchas Casas Han Sido Perdidos Y Incluso Incluso La Familia Está Quedando Con Otra Familia Mis Padres Están Con Cinco Mi Hermana Con Otros Cinco De La Familia Llegando A La Casa Porque No Tienen Casa No Tienen Casa Y En Esos Días Amigos De Familia Han Fallecido Uno Fue Capitán De Los Bomberros Quien Murió El Primer Día En El Fuego Y Uno Puede Observar Esas Cosas Y Decir Señor Por Qué Y Los Necios Dicen Mira Dios Si Dios Permita Esas Cosas No Voy A Servirle Pero Los Sabios Dicen Yo No Sé No Sé Por Qué Ha Pasado Esas Cosas Pero Yo Sé Que Dios Es Bueno Siempre Y Tiene La Respuesta Job También Tenía Esa Respuesta Cuando Su Esposa Trataba De Decirle Algo Necio Ella Dice Mira Maldía Al Señor Y Muera Y Respondió Cómo Es Posible Que Recibimos Totalmente Las Bendiciones El Señor Es Bueno El Señor Nos Da El Señor Nos Quita Bendito Sea El Nombre De Señor Ese Es Algo Sabio Que Respondemos Pero En Santiago Capítulo 1 Y Verso 5 Dice Si A Alguno De Ustedes Le Falta Sabiduría Pídesela A Dios Y Él Se La Dará Pues Dios Da A Todos Generosamente Sin Menospreciar A Nadie ¿Sabe La Razón Que Dios Nos Da En Forma Generosa Es Porque Es La Única Porción Que Sabe Si Es Fuente De Toda Sabiduría Y Pedimos Que Va Dar Es Como Yo He Observado Algo Yo Tengo El Mal Hábito De Comer Rápido De Verdad Estoy Siempre Corriendo 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 Y Llego Incluso Cuando Salimos Como Familia A Un Restaurante Termino Todo El Plato Y Todos Están Apenas Iniciando Y Tengo Que Quedarme Esperando 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 Pero Un lugar Donde He Aprendido No Comer Tan Rápido Es Cuando Una Persona Me Invita A Su Casa Porque Porque Un Plato Vacío Significa Que Otra Porción No De Verdad Los Hermanos En Dios Yo No Sé Ahorita Su Servidor Estoy De Dieta Tratando Tratando De Bajar Varios Kilos Que Otros Me Han Aumentado Y Voy A Tratar De Regresar Los Kilos A Otra Persona Pero Cuando Visito Me Dice Aquí Está El Pastor Usan No Una Cucharita Sino Una Buena Porción Digo Hermano Hermana No Tanto No Pastor Es Muy Delicioso Esa Comida Debía Comer Todo Pues No Quiero Ofender Pero Lo Que Pasaba Antes Es Tengo Ese Mal Hábito De Comer Rápido Comiendo Y Estoy No No Puedo Comer Más Y Dice El Pastor Comió Todo Y Quiere Más Y Se Agarra El Plato Serviendo Aún Más Y Digo Dios Ayúdame Engordando Y Más Y Más Porque Unas Personas La Iglesia Principalmente Solamente Sabe De Una Porción Una Porción Grande Aquí Está Vamos A Tener Una Convivencia Vamos A Convivir Que Significa Engordarnos Pero Nosotros En el Proceso En el Proceso Necesitamos Aprender Que Dios Tiene Porciones Que Nos Va A Dar Y Cuando Hablamos De La Sabiduría Dios Nos 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 Da En En Esa Cantidad Grande Y Cada Día Cuando Pedimos Podemos Nosotros Ser Como De Solomón Y Cada Día Pedir Más Y Cada Día Pedir Más Y Ese Sea El Deseo Principal Del Corazón Yo Quiero Más La Sabiduría De Cualquier Otra Cosa Es De Lo Que Necesitamos Entonces Pedimos De Dios Porque Él Es Quien Da Pero También Tienen Que Entender Que Es Muy Importante Que Solamente Pedimos A Dios Le Pedimos A Dios No Está Bien Pedir De Otras Fuentes Como Del Mundo Yo He Puesto Y He Mencionado Antes De La Manipulación El Mundo Nos Ofrece Técnicas De Avanzar Que Parecen Sabias Pero No Conforme A Dios Dios No Quiere Que Avancemos De Esa Forma Dios Quiere Que Nuestro Camino Sea Hacia Su Fin Nosotros Necesitamos Humillarnos Ante El Señor No Manipular No Solamente Porque Salió Bien Y Esa Persona Está Ganando Es El Jefe Es Patrón No Significa Que Tiene Sabiduría Esa Sabiduría No Queremos Aprender En Ese Mismo Santiago En Capítulo 3 Habla De Esa Porque Está Por Comparar La Sabiduría Del Mundo Con La Sabiduría De Dios Y Dice En Verso 13 Dice Quien Quien Es Sabio Y Entendido Entre Ustedes Quien Lo Demuestra Con Su Buena Conducta Mediante Obras Hechas Con La Humildad Que Le Da La Sabiduría La Humildad Es Un Fruto De La Sabiduría Porque Reconocemos Que Dios Es Sobre Nosotros Tememos A Dios Pero En Comparación Dice En Verso 14 Pero Si Ustedes Tienen Envidias Amargas Y Rivalidades En El Corazón Dejen De Presumir Y De Faltar A La Verdad Entonces En vez De Caminar Presumidos En vez De Estar Orgulloso La Sabiduría Nos Enseña Cómo Caminar Con Dios Y Como Dios Quiere Esa No Es La Sabiduría Que Desciende De Cielo Porque Hay dos Sabidurías Una Sabiduría Que Desciende De Cielo Y Otro Que Es Fuente Humana No Queremos La Fuente Humana La Sabiduría Que Desciende De Cielo Sino Que Es Terrenal Puramente Humana Y Diabólica Porque Donde Hay Envidias Y Rivalidades También Hay Confusión Y Toda Clase De Acciones Malvadas Esa Sabiduría No Queremos En Cambio La Sabiduría Que Desciende Del Cielo Es Ante Toda Purra Además Pacífica La Sabiduría Prefiere Perder Que Ofender Preferemos A La Otra Persona Decimos Está Bien Para Servir A Tus Órdenes Además Pacífica Bonedosa Dócil Llena De Compasión Y De Buenos Frutos Imparcial Y Sincera En Fin El Fruto De La Justicia Se Siembra En Paz Para Los Que Hacen La Paz La Sabiduría Nos Enseña Cómo Rendir Y A Fin Ganar La Persona Quien Hizo Mejor De Esa Es Jesús Se Rindió Su Vida Y Ganó Por Todos Y Ganó Por Todos Tengo Otro Ejemplo De Uno Quien Aprendió Mal La Sabiduría El Rey Saúl Recuerda El Rey Saúl Ese Fue El Primer Rey De Israel Y De Verdad Siempre Tenía Conflicto En Un Momento Samuel El Profeta Llegó A Saúl Y Dice Mira Saúl Dios Te Dice Que Vayas Con Todo Ejército Para Aniquilar Pues Destruir Todos Los Amalequitas Y Y Ese Fue El Orden Matar A Todo Barrón Dama Niño Cada Vaca Oveja Todo Lo Que Respira Ese Fue El Orden Entonces El Rey Saúl Se Fue Con El Mandato Del Señor Pero Luego El Señor Habló Con Samuel Y Dice El Señor Me Arrepiento De Haber Escogido A Saúl Porque No Tiene Corazón Hacia Mí Y Samuel Luchaba Con Ese Que Dice Que Paso Y Al Regresar El Rey Saúl Se Acercó Al Rey Y Dice El Rey Dijo Mira Aquí Estoy Regresando He Cumplido El Orden Del Señor Y Samuel Dice Entonces ¿Por qué Escucho Las Vacas Y Las Ovejas Ah Es Porque Los Otros De Ejército Ellos Quieren Esas Cosas Pero He Obedecido En Todo Y Samuel Dice Mira El Señor No Prefiere Sacrificios Porque Fue Su Pretexto De Ofrecer Esas Vacas Y Ovejas Sin Sacrificio Él Prefiere Obediencia Porque Saúl Siempre Quería Complacer A Los Demás Estaba Preocupado De Lo Que Otros Iban A Decir En Vez De Preocuparse Por Lo Que Dios Dice Entonces Saúl Nunca Aprendió La Sabiduría De Temer Al Señor De Rendirse Al Señor Y Luego Después De La Muerte De Samuel Tenía Un Conflicto El Rey Sabía Que Dios Había Escogido A Otro David Como Rey Nuevo Pero Se Presentó Un Enemigo Los Filisteos Y Los Filisteos Estaba A Un Punto De Atacar Y Estaba En Peligro La Vida De Saúl Y Todo De Israel Y Estaba Buscando Y Buscando Y No Tenía Respuesta De Cómo Podía Y Debía Responder Entonces Saúl Se Fue Con Una Adivina Cual Es Ilegal Conforme La Ley De Moisés Él Junto Con La Adivina Debía Estar Matada Condenado A la Muerte Pero Él Le Acercó Buscando La Sabiduría Porque Cuando Buscamos La Sabiduría En Forma Equivocada Estamos En Peligro No Podemos Consultar A Divinos No Podemos Juntarnos Con La Nueva Era No Podemos Mezclar Con Astrología O Consultar A Los Astros No Podemos Agarrar No Estoy Diciendo Porque No Tiene Razón No Tiene La Palabra Correcta Porque Es Impresionante Lo Que El Enemigo Puede Saber Pero No Es Fuente Correcto Y Debemos Rechazar Esas Porque Sabe Que No Es Una Respuesta De Vida Yo Puedo Mover A Ese Texto En 1 Samuel Verso 16 A 19 De Capítulo 28 Y Esa Porque La Divina Había Conjurado Al Espíritu De Samuel No Tengo Tiempo Para Explicar Eso Pero Aquí Se Presenta Samuel En La Visión Y Rey Saúl Está Preguntando Qué Debo Hacer Y Aquí Tiene La Respuesta De Samuel Dice Samuel Le Replicó Pero Si el Señor Se ha Alejado De Ti Y Se Ha Vuelto Tu Enemigo Porque Me Consultas A Mi El Señor Ha Cumplido Lo Que Había Anunciado Por Medio De Mi Él Te Hará Arrebetado De Las Manos El Reino Y Se Lo Ha Dado A Tu Compañero David Tú No Obedeciste Al Señor Pues No Llevaste A Cabo La Furia De Su Castigo Contra Los Malakitas Por Eso Él Te Condena Hoy Él Te Condena Hoy El Señor Te Entregará A Ti Y A Israel En Las Manos De Los Filisteos Y Fíjense Lo Que Dice Mañana Tú Y Tus Hijos Se Unirán A Mí En Otras Palabras Van A Morir Cuando Consultamos O Tratamos De Agarrar Sabiduría De Otra Fuente Un Fuente Humana Un Fuente Demónica De Bólica Como Santiago Nos Dice El Fin Es La Muerte La Sabiduría Correcta La Sabiduría De Dios Es Lo Que Nos Lleva Al Arrepentimiento Decimos Señor Tú Sabes Mejor Yo No Sé Es Es Como Debemos Responder Como Samuel Desculpa Solemón Quería Solamente Más Sabiduría Ese Tiene Que Ser El Deseo De Nuestro Corazón De Buscarle Más Y Más Y Más Cada Día Diciendo Que Necesito Más De Dios Cuando Hemos Confiado En el Señor Tenemos El Principio De La Sabiduría Porque La Sabiduría Nos Guía A Donde A La Fe Dios Es Suficiente Él Tiene Toda La Información Una Persona Quien Puede Identificar La Diferencia Entre La Inteligencia Y De La Sabiduría Es Pedro Recuerda Cuando Pedro Estaba En El Barco Con Todos Sus Demás Disciplos Estaban Remando Contra El Viento Y Jesús De Lejos Observaba Y Comenzó A Caminar Sobre El Agua Y Estaba Llegando Y Es Interesante Esa Parte De Escritura Porque Llegando Cerquita Al Barco Fingiendo Como Iba A Pasar Los Disciplos Se Asustaron Pensando Que Es Una Fantasma Dijeron Es Una Fantasma Y Aquí Tiene Algo Interesante Pedro Pedro Es Una Persona Muy Pues Es Interesante No Muestra Mucha Inteligencia Porque Su Palabra Fue Así Señor Jesús Jesús Dice No Soy Fantasma Soy Yo Pero Ellos No Podían Tocar No Podían Confirmar Y Pedro Dice Señor Si eres Tú Mándame Venir A Ti La Inteligencia Iba Decir Mira Comprueba Antes Que Es Jesús Y Luego Brincas Si o No Pero Él No Él Dice Solamente Quiero Escuchar Que Me Diga Que Vengo Entonces El Señor De Lejos Dice Ven Ven Con Esa Pedro Se Brincó Y Que Pasó Dejando Atrás La Inteligencia Porque La Inteligencia Dice No Debía Pisar Sobre El Agua La Inteligencia Dice No Es Correcto Esa Pero Pedro Dejando Atrás La Inteligencia Escogió La Sabiduría Jesús Dice Ven Y Dice Pues El Señor Brinca Y Comienza A Caminar Sobre El Agua Pero De repente A la Mitad Del Camino Llegó La Inteligencia Que Significa Esa Él Observando Olas Viento Gran Peligro Y Que Pasó Con la Inteligencia Comenzó A Hundirse Lo Lo Que Pasó Lo Que Pasó Y De repente Jesús Tenía Que Extender La Mano Y Le Le Levantó Y Dice ¿Por qué Dudaste? ¿Dónde Está Tu Fe? Entonces La Sabiduría Es La Entrada Por La Fe Cuando Confiamos Que Dios Es Sobre Todo Podemos Tener La Fe Podemos Confiar Que Todo Va A Salir Bien Aún Cuando No Podemos Percibir La Salida Aún Cuando No Podemos Imaginar Cómo Puede Salir Bien Esa Como Esa Encindió En Norte De California O Cómo El Granizo En Mi Pobrecito Jardín Cómo Puede Salir Bien Pero Fin De Cuentas Confiamos Que Dios Tiene Control Entonces Tenemos Que Hacer Hoy Mismo La Decisión De Ponerle A Dios Como Cabeza De La Vida De Cabeza De La Vida Pídele A Dios La Sabiduría Por Cada Día Y Él Les Responderá Fíjense Yo voy A decirles Algo Muy Sabio Muy Sabio Escúchame Bien Escúchame Bien Cual Cualquier Problema Que Tienen No Me Importa Grande Pequeño Cualquier Problema Que Tienen Cuando Pedimos De Dios Respuesta Siempre Siempre Va A Tener Una De Dos Respuestas Si Si Pedimos A Dios Sabiduría Y Cómo Debía Responder A Una Cosa Una Cosa Puede Ser Que Él Nos Responda Y La Otra Es Que No Nos Responda Muy Sabio No No De Verdad Fíjense Es Muy Importante De Entender Porque Si pedimos Tenemos Un Problema Y Dicimos Dios Necesito Que Me Diga Que Debo Hacer Estamos Clamando Al Señor Una De Dos Cosas Va A Pasar Va Responder O No Va Responder No Me Ayuda Nada No De Verdad Si Ayuda Porque Si Piensan Que Dios Siempre Responda Como En el Momento De Solomón Dándole La Indicación De Usar Espada Y Tener Esa Entonces Siempre Va Estar Parado Por Cada Pregunta Que Tiene Pero Tiene Que Entender Que La Sabiduría Significa Que Dios Está En Control Entonces Si Me Dice El Camino Que Debo Tomar Voy Obedecer Y Tomar El Camino Si No Me Dice Nada Voy Seguir En El Camino Donde Estoy Fíjense Es Una Bendición De Escuchar Esa De Entender Esa Porque Nosotros A veces He visto Miembros De La Comunidad Cristiana Y Ellos Dicen Mira Estoy Pidiendo A Dios Pero No Me Responde Entonces No Voy A Hacer Nada Pero La Sabiduría Significa Que Dios Tiene Control Que Bueno Cuando Veo A Unos Quien Estoy Preguntando Y Dios Te Había Dicho Que Debe Hacer Eso Y Ellos Me Dicen No Todavía No Pero No Ha Corregido Tampoco Obedecemos Al Señor Si Nos Dice Si No Nos Da Indicación Específica Por El Problema Entonces Dejamos A Él Encargado De Problema Y Seguimos Con La Vida Él Nos Va A Decir Lo Que Él Quiere Que Tengamos Lo Que Quiere Que Entendamos Si No Quiere Todavía Está Encargado Todavía Está Encargado Y Puede Ser Que Ustedes Hoy Mismo Tienen Problemas Están Esperando Una Palabra Sabia De parte Del Señor Que Bueno Cuando Llega Pero Si No Llega Una Palabra Significa Que Debemos Confiar En Él Él Tiene La Respuesta Y A lo Mejor No Te Va A Usar A Ti Para Salir Del Problema Él Va A Usar Otra Persona Y No Sabe Todavía Lo Que Va A Pasar Pero Un Día Va A Venir Una Persona Y Dice Es La Respuesta Divina Porque Dios Tiene Un Montón De Personas Serviéndole Que Puede Ser La Respuesta De Tu Necesidad Por Por Inclina Tu Rostro Conmigo Ser Verocc东 Un 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 Nexus